Y ahora viene otra canción que ya tú lo gozas y lo bailas desde la fábrica de JMJR Music por todo el Perú para toda mi linda gente hoy de Independencia Esta canción va con mucho cariño para tu corazón y que forma parte de nuestra historia musical más grande del Norte Perú Para que lo gozas y lo bailes Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, sejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Mis amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Salud por ti, mi amor Vamos a tomar Vamos a brindar por la soltería, señores Vamos a brindar por la soltería Arriba las cervecitas, arriba, arriba, arriba Y vamos a cantarle Con el corazón En la mano Decimos, vamos a decir Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, sejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Y está frío nuestro nidito de amor Oye mi amor Tú te has ido y te has dejado un vacío aquí Aquí en mi corazón Llevo a estudios Oye mi amor Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo va? ¿Cómo lo va? ¿Cómo lo va? ¡Viva! Vigente de competencia Fronteras Unidas Mi amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Vamos a bailarlo Oye que río Con todo el movimiento sensual Perú Muévelo, muévelo Sabroso Muévelo, muévelo ¿Cómo no? Ven a bailar Ven a gozar